Hey amigas, amigos, soy el siguiente, esto va para ti, espero que lo escuche bien Vengo a decirte lo que tenemos que hacer, si es que este virus lo queremos vencer Hay muchos, jugando videos de fiestas con orgullo, no les importa poner el tiempo a los suyos Ya sé que queremos salir, pero vencemos en lo que Aju tiene mucho por vivir Ya llegará el momento de avanzarnos, por ahora debemos distanciarnos Aléjate de las fiestas, de los encuentros y del barrio, por favor no salgas si no es necesario Hey, está muriendo gente, esto no es broma, esto es urgente Hay que hacer las cosas bien, esta es la ocasión, somos parte del problema o seremos la solución